Así es Karina, los exteriores del mercado San Antonio y la avenida Perú se han convertido en una zona de caos, desorden, delincuencia, pero sobre todo, lo que sienten los comerciantes de este mercado es que sus ventas vienen siendo afectadas por la presencia de los ambulantes que llevan años en esta situación. Diversos alcaldes se comprometieron a garantizar que esta situación cambiaría, sin embargo, pues todo sigue igual. Ambulantes que han tomado parte de las veredas y pistas para su mercadería de alimentos, frutas, pollos, abarrotes y hacen pues que los compradores hagan su mercado en la misma entrada. Hemos conversado con los comerciantes de los diferentes puntos de este mercado y vamos a escuchar parte de lo que nos han manifestado. Bien, también, también por un tema de precios, ¿no? A veces acá internamente los locales, bueno, los trabajadores pagan sus alquileres y, ¿no? Y por ende tienen que un poquito incrementar en sus productos, ¿no? Claro, no será algo significativo, pero siempre hay un pequeño incremento. Todos, o sea, ya son diferentes alcaldes a los que se les ha pedido que traten de ver la manera, buscar, ¿no? Un plan en el que ellos puedan reubicarlos o ponerse más duros para que no vengan, porque en realidad es una competencia desleal, ¿no? O sea, lo que venden afuera lo tenemos que nosotros adentro, nosotros debemos de brindarle al comerciante interno que venda sus productos, ¿no? Bueno, adentro el personal de seguridad siempre está monitoreando que no hayan ambulantes y... Bueno, sabemos que cobran cupos acá, la misma autoridad cobra cupos. ¿Ahí cobran cupos? Sí, sí, sí. Hay traficantes de vía pública. Eso viene de años. Sí, sí, sí. Bien, Karina. Problemáticas, Karina, que no son ajenas a lo que justamente ocurrió, pues, en el centro de Lima. Y en este caso, los vecinos de esta zona hacen un pedido a la autoridad de este municipio, al alcalde Hernán Cifuente. Vamos a escuchar lo que indican. El señor alcalde está en sus manos. No queremos ambulantes en el perímetro del mercado. Eso trae como resultado basura, delincuencia y hasta, como dicen algunas personas, hasta prostitución. Y esto en realidad preocupa. La limpieza pública está pésima. Y ahora la delincuencia, eso expande cada día. Los vecinos somos víctimas de robos permanentes, especialmente los comerciantes. Son extorsionados acá, en este mercado, con esto famoso de gota a gota. Muchos hasta han abandonado su establecimiento porque eran inquilinos, porque eran extorsionados. Bien, Karina, una invocación que hacen, pues, a la autoridad municipal para que sean atendidos sus pedidos y evitar, pues, que sigan siendo perjudicados. ¡Gracias!